Y hicimos un modelo. Esto es algo súper nuevo. Es la primera vez que aplicamos un modelo matrimonético-econométrico. Este es un modelo que utilizan los bancos para saber cuánto van a hacer en el futuro. Nosotros fue la primera vez que aplicamos ese modelo en hormigas y encontramos un buen match. En el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver nuestro modelo en rojo y en verde, el modelo con el que nosotros vinimos. Y lo que encontramos fue la relación entre todas estas variables ambientales y nuestro modelo. Entonces, lo que podemos ver es, por ejemplo, miren este modelo entre la humedad y la abundancia. La humedad y la abundancia no está explicando mucho la variabilidad de las hormigas. Entonces, la humedad acumulada en el último año, como pueden ver, no se explica. Pero lo que sí encontramos es que la mayoría de machos, de la mayoría de especies, vuelan cuando la humedad acumulada en el último año disminuye. Por ejemplo, periodos secos dentro de una estación seca. Al final de la época seca es bastante seco y ellos pueden sentir esta diferencia entre temperatura y humedad y van a volar los machos. La abundancia masculina aumenta en los días más colorosos. Cuando son esos días muy calurosos es cuando más vuelan las hormigas. La abundancia de machos aumenta en la estación seca después de fuertes lluvias, no durante la lluvia, sino luego de fuertes lluvias, pudiendo de pronto utilizar esas lluvias como señales para que los machos y las hembras puedan volar al mismo tiempo. Porque tampoco vale nada que un macho vuele si no hay una reina. Y la abundancia de machos aumenta entre dos o tres meses después de que la lluvia sea intensificada. O sea, cuando llueve mucho, las hormigas paran de... O sea, a ellos les gusta la lluvia, pero no mucha lluvia. Entonces, cuando llueve mucho, las hormigas paran de salir, de volar. Y luego, cuando ya comienzan las lluvias a bajar, las hormigas comienzan a subir otra vez. Entonces, los vuelos no oficiales de apareamiento dependen en gran medida de un equilibrio entre la temperatura y la lluvia. Y bajo un escenario de cambio climático, de mayor frecuencia de eventos extremos en Panamá, sé que es extremos episodios de lluvia, pero con precipitaciones promedio más altas, que esto es lo que los modelos de calentamiento global dicen que va a pasar en Panamá, podrían existir desajustes en la inmersión reproductiva de las hormigas. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es que si sube la temperatura para el calentamiento global, pero las lluvias se mantienen, los machos van a comenzar a volar antes de que comience la estación lluviosa. Y eso podría ser catastrófico para todas las hormigas. En periodos super extremos hemos modelado, es incluso probable que toda la productividad de ese año se pierda. Y esto podría ser super peligroso para la continuidad de las hormigas en el tiempo. Lo que nosotros estamos viendo es que si todo sigue como está, vamos a ver excepciones masivas. Todas las especies de hormigas en Panamá podrían desaparecer de un año al otro. O sea, no es que se va a desaparecer una especie, otra especie, otra especie, sino que todas podrían desaparecer. O un gran porcentaje de todas estas especies podrían desaparecer si las cosas siguen como están. Y tenía, ahora sí les iba a hablar sobre las hormigas en el ecuador, pero creo que ya es hora de parar. Tendré tres minutos, estimado doctor. ¿Para parar o para...? Para parar. Es que, para parar, ok. Entonces, esto es un... O sea, ahora que estamos comenzando a estudiar estas series de largo tiempo, uno de los estudios más bonitos, el único que hay allá afuera en la literatura, es este que hicimos en Otongachi, que es un bosque súper parecido a los bosques ahí en Quindío. Y lo que nosotros, o lo que yo hice fue cuando yo era súper joven, cuando estaba todavía en los primeros años de la universidad aquí en Quito, hace, bueno, hace algunas décadas, comencé a estudiar estas comunidades. Y poco a poco iba acumulando un año de datos a la vez. Y luego cuando me puse a preguntar a mis colegas, ¿cuántos de ustedes han hecho este tipo de trabajo? Que van al mismo sitio, a la misma parcela. Y muestran las comunidades de hormigas con la misma metodología, me encontré que no habían tales estudios. No hay estudios donde vayan los investigadores año tras año al mismo lugar a mostrar los insectos. Lo que hay es que una persona hizo un muestreo 20 años atrás y alguien vino 20 años después y trata de entender esos cambios que han habido en los 20 años. Pero realmente no se lo he hecho así con toda la definición del caso. Y lo que nosotros encontramos fue que la abundancia y la riqueza de especies de hormigas es súper variable en el tiempo. De un año a otro, por ejemplo, puede bajar de 60 a 40 especies de hormigas, la que uno puede encontrar en un sitio. Pero, ah, también que el intercambio de especies es súper alto. Hasta el 50% de las hormigas que ustedes encuentran en un año desaparecen el año que viene. 50%, o sea, la mitad de las hormigas que ustedes encuentran en un año no las encuentran el año siguiente. Pero, y así, estas comunidades están cambiando muchísimo, muchísimo en el tiempo. Pero, sin embargo, cuando ustedes ven en el largo plazo, las comunidades son las mismas. Entonces, lo que más o menos este estudio dice es que cada año que ustedes van a ir van a encontrar una comunidad diferente, pero estas comunidades diferentes con el tiempo comienzan a ser solamente parte de una gran piñata de hormigas. Y si las cosas son así, entonces, técnicamente todos los estudios, que es el 99% de estudios que han mostrado dos tiempos de la misma comunidad de hormigas, tendrían mal sus conclusiones, porque nosotros nunca nos dimos cuenta de cuán variables son estas comunidades de hormigas. Esto trae muchos problemas para interpretar cambios en el tiempo. O sea, nosotros no sabemos realmente cómo están cambiando las hormigas en el tiempo. Y esto trae bastantes implicaciones en entender esto de la desaparición de insectos, que ahora todo el mundo está preocupado. O sea, nosotros en hormigas no podríamos entender qué es desaparición de insectos en principio. Y la otra es, dado que naturalmente las comunidades de hormigas están cambiando tanto en el tiempo, entender el efecto del calentamiento global en estas comunidades va a ser mucho más difícil de lo que se creía. Por lo cual tenemos que seguir estudiando más y en más lugares las comunidades de hormigas en bosques tropicales. Y eso, eso era lo que es. Ahora sí ya se acabó. Estimado doctor, agradecerle por su presentación, muy interesante su tema. Para recordarles a los asistentes que en el chat está un enlace para que se puedan registrar con la finalidad de tener nuestra base de datos para poderles extender los certificados. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Para las preguntas vamos a trabajar con la señorita Valeria Estefanía Morales y con el señor Bayron José Paredes, estudiantes de la Universidad Técnica de Cotropaxi del noveno ciclo. Bueno, Inge, ahorita al parecer no se visualizan y no hay preguntas. Tal vez podría algún participante, si tiene alguna pregunta, escribir al chat. O decirla también. Sí, si alguien desea intervenir, por favor, puede activar su micrófono o me dice yo lo activo, alguna cosa. Yo tengo una pregunta, profesor David. Sí, un gusto. Hablas sobre el cambio climático y me causó mucha sensación esa parte que puede afectar la normal ecología de tus organismos objeto de estudio. Imagínate que en mi área de trabajo, que es la aerobiología, el cambio climático me ha hecho estragos con las cantidades de polio atmosférico, porque ha estimulado varias especies a generar grandes aportaciones y otras, las cuales son de importancia frutícula, a diezmar sus cantidades. Entonces, el cambio climático afecta directamente la producción de granos de polio y a su vez se ha expresado en la generación de frutos. Exacto, sí. Esos desajustes fenológicos, o sea, al final lo que tú estás viendo es un desajuste fenológico. O sea, dentro de la fenología de una planta está justamente su producción de polen. Y si esa producción de polen es afectada por el calentamiento global, podría producir desajustes fenológicos, no solo para la especie, sino con las especies que interactúan. Si hay especies que requieren de ese polen para vivir, pues ya van a tener problemas alimentándose. O si hay especies de, si por ejemplo el polinizador, si la planta produce el polen en un momento y el polinizador llega en otro momento, pues también van a haber problemas para que haya cross-polination, polinización cruzada entre los diferentes individuos. Entonces sí, lo que sugiero es que, o sea, uno de los problemas que tenemos ahorita y cuando tratamos de publicar los papers lo que más aparece de los revisores es que nosotros podamos distinguir efectos del calentamiento global de efectos de otros. O sea, el polen puede deberse no necesariamente por lo que el planeta se está calentando, sino porque tu región se está secando. Por ejemplo, el hecho de que la sequía en tu región se deba o no al calentamiento global está por verse. O sea, esas relaciones directas entre calentamiento global, que en principio es incremento de la temperatura y cómo se interactúan con otros factores ambientales, es lo complicado. Y por eso es que vinimos a este modelo. Por ejemplo, esta aplicación de este modelo es súper importante porque esta aplicación del modelo nos permite justamente separar esos diferentes factores. Entonces, ¿cómo cambia la abundancia de hormigas? Y en tu caso, por ejemplo, la abundancia de polen, si mantienes la temperatura constante solamente cambiando la humedad. Entonces ahí tú puedes entender el efecto de la humedad más allá del calentamiento global. Y te da fuerza, ¿no es cierto? Entonces, el 1% de tu variación es por la humedad. El 99% es por la temperatura. Entonces ahí tú dices, ah, esto sí es calentamiento global, no es humedad. Cosas así. O sea, ese tipo de relaciones. Y el, bueno, algo que yo he aprendido, porque todo esto lo hago realmente con matemáticos en la escuela politécnica. Algo que yo he aprendido es que se necesitan más datos. Tenemos alguna serie de datos que llevamos 20 años muestreando y la estructura de esos datos no nos permiten todavía aplicar estos modelos. O sea, los matemáticos nos dicen 20, 20, 20, 20, 20 años después. Cuando tengas ya 40 años, a ver si con esos 40 años ya podemos modelarlo. O sea, como recién estamos aprendiendo que hay calentamiento global y la gente recién se está lanzando a coger esas series de tiempo. Esas series de tiempo por el momento son bien pequeñas. Entonces vamos a esperar 10, 20 años más para tener suficientes datos para poder responder esas preguntas. Genial. Muchas gracias por el aporte. Pregunta de Eduardo. ¿Puedo empezar? Sí. Pregunta de Eduardo. ¿Cuántos tipos y familias de hormigas existen en los bosques tropicales? ¿Y en qué afecta el cambio climático en la alimentación de las mismas? Ya, bueno, las hormigas, hablando taxonómicamente, así científicamente, las hormigas, todas las hormigas son una sola familia, la familia formícide. Entonces, de ahí tendríamos que bajar a géneros. ¿Cuántos géneros de hormigas hay en los bosques tropicales? Entonces, se sabe mucho más de hormigas de Colombia y de Ecuador, entonces voy a dar datos de Colombia. Yo espero que los datos de Ecuador suban más o menos a esos niveles, pero aquí se ve mucho menos de lo que se sabe en Colombia. Entonces, más o menos en Colombia deberían haber unos 100 géneros diferentes de hormigas, que son 100 tipos diferentes de hormigas. Entonces, ¿cómo afectan el cambio climático a la alimentación de las mismas? De muchas maneras. O sea, primero que cada especie es diferente y el calentamiento global puede afectarlo de diferentes maneras. Pero, esencialmente, las hormigas, como les decía en un principio, aunque comen este ligamasa, son predadores. Y este es otro problema que también estamos comenzando a estudiar. Dado que el calentamiento global está descomponiendo toda la hojarasca y mandándola a la atmósfera, en sí la cantidad de hojarasca está bajando. Y como vimos en una de las dispositivas, los predadores necesitan de hojarasca. Cuando toda la hojarasca baja, entonces simplemente los predadores no van a tener presas que comer. Y es probable que en masa todas las hormigas simplemente desaparezcan, porque simplemente no hay casa. Para entender a las hormigas, ustedes tienen que entender más o menos, o tienen que verse estas películas, o leerse el cuento de Hansel y Gretel, donde hay una casa de chocolate. La casa es tu alimento, pero también es tu casa. Si tú te comes toda la casa, te quedas en un lugar para vivir. Y si no te comes la casa, te mueres de hambre. Entonces las hormigas están permanentemente en este dilema de cuánto comer. O sea, yo debo de comer, pero no puedo comer mucho porque me quedo sin mi casa. ¿Dónde comer? Y lo que está haciendo el cambio climático es derritiendo la casa de chocolate. Entonces las hormigas se van a quedar sin casa y sin comida con el calentamiento global. Pregunta de Alina Freirefier. ¿Podrían también pensar en desajustes fenológicos entre plantas que producen nectarios extra florales y sus hormigas que se alimentan de este néctar? En principio, o sea, sí, pero primero, la mayor cantidad de plantas no producen en algún momento de su vida un hectáreo extra floral. O sea, la cantidad de plantas, no sabemos mucho, todavía estamos descubriendo plantas, pero un gran porcentaje de las plantas producen hectáreos extra florales. Aquí lo principal es que las hormigas utilizan a las plantas, y aquí los botánicos se van a enojar, pero las hormigas utilizan a las plantas como base, o sea, como fuente de su biomasa. Un predador nunca te va a dar suficiente biomasa simplemente porque no hay suficientes predadores. Eso de la cadena trófica, ¿no es cierto? Acá tenemos las plantas y hay pocos predadores. Entonces, las hormigas se han adaptado a predar, pero su biomasa la sacan de los nectarios extra florales de las plantas. Entonces, debido a que también las hormigas son omnipresentes, están en todas las, al menos en bosques tropicales, están en todas las estaciones, yo no espero que haya estos desajustes ecológicos tan fuertes. O sea, lo sabría, pero primero las hormigas van a responder a otros factores como la temperatura, la humedad, ese tipo de cosas. De todas maneras, me parece que es una muy buena pregunta, y yo sí creo que sería de, si nosotros pudiéramos poner nectarios extra florales y la producción de néctar como una variable en nuestros modelos, podrían salir chéveres cosas, pero me parece que eso va a necesitar a muchos estudiantes por muchos años. Un trabajo bien grande. Pregunta de Carlos Agudelo Henao. ¿El tamaño de las hormigas tiene alguna relación con la capacidad para adaptarse a los cambios? Sí, el tamaño, el primero el tamaño es súper importante. Hay una cosa que se llama Bergen Rule, que le diría a Carlos que chequee. Esta relación, esta regla hace una relación entre el tamaño de los seres vivos y las temperaturas. Por ejemplo, los mamíferos o los animales más grandes están en las zonas más frías, aunque en abundancias mucho menores o el número de especies sea menores, hacia las zonas frías están los animales más grandes. Por ejemplo, chequeen un oso polar versus un oso de anteojos. El oso polar le coge al oso de anteojos así con las manos y... De lo chiquito que es. Igual con las hormigas. Las hormigas son más grandes en Canadá, por ejemplo, de lo que son acá. Acá ahí tenemos muchas más especies, pero las hormigas son mucho más pequeñas que las hormigas de las zonas temperadas. Entonces, eso sugiere que los tamaños grandes tienen problemas con la temperatura. Y si el planeta se calienta, los tamaños grandes es probable que... O sea, el tamaño promedio de la hormiga es probable que se vuelva más pequeño. Esto quiere decir que el calentamiento global, además de todas las cosas que hemos hablado hasta ahorita, simplemente ejerza un efecto directo sobre las hormigas grandes simplemente porque son grandes. Esto tiene que ver muchísimo con las tasas metabólicas. Hay una regla metabólica ahí súper importante que también es importante que los que estén interesados en estas preguntas entre el tamaño, el metabolismo y la temperatura puedan ver estas reglas metabólicas que existen entre los seres vivos. ¿Cómo afectaría la abundancia de las hormigas en los bosques tropicales? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo afectaría la abundancia? O sea, ¿cómo en los bosques tropicales con respecto a qué? Sí, Elsa, ¿puedes describir tu pregunta? Porque la verdad no la entiendo. ¿Cómo afectaría la abundancia? ¿Cómo se afectaría la abundancia? Pero ¿cuál es el factor que estás buscando explicar, Elsa? No entiendo. ¿La abundancia? O sea, ¿cómo? No escucho. Siguiente pregunta hasta que le pueda describir la pregunta a la señorita. Listo. Pregunta de Alina Freire Fierro. ¿Por qué piensas que no hay tantas hormigas en la región andina versus las tierras bajas? Esta es una pregunta súper clásica. Es un conundrum de la miremecología. Han habido muchas hipótesis, pero todavía no hay nada muy bien dicho. Hace no mucho en Costa Rica sacaron un artículo bien bonito en el cual las hormigas, o sea, las hormigas como que tienen un pico de diversidad en alturas intermedias. Más o menos hacen su pico entre 500 y 800 metros y luego nuevamente comienza a bajar la diversidad. Pero comienza a bajar normalmente, ¿no? O sea, 100 metros baja un poquito, otros 100 metros baja otro poquito, así, hasta que de pronto se topan con los bosques nublados. Y una vez que se topan con los bosques nublados, la diversidad va de más o menos 100 especies a cero, ¿sabes? Como que sube, baja un poquito y luego caen los bosques nublados a los 1.800 metros. Lo que sugiere, yo tuve que revisar ese paper y entonces les decía a los autores, chequeen más sobre eso, me gustaría leer más sobre eso. ¿Cuál es el impacto de los bosques nublados en las hormigas? Y puede ser simplemente alguna relación sencilla entre los bosques nublados, o sea, entre la cantidad de agua y las hormigas. De pronto las hormigas no lo hacen muy bien en ambientes súper mojados. Los bosques nublados también tienen un problema que a las 5 de la mañana se suelen micro congelar. Entonces, esto puede ser súper perjudicial para muchos insectos que dependen bastante de la temperatura o que no manejan muy bien el hielo. Habiendo dicho eso, las hormigas son súper buenas para trabajar ahí en medio de la nieve, en zonas temperadas. Entonces, no necesariamente es algo muy universal, pero es súper interesante esta relación entre el aparecimiento del bosque nublado y la baja de hormigas. Las hormigas no cruzan los bosques nublados. Algo por ahí yo creo que va a ser la respuesta, pero necesitamos más gente estudiando eso también. Por el momento ya no existen más preguntas. Creo que ahí tal vez me salí. Gracias, Valeria, por su colaboración. Estudiante del noveno ciclo de la Universidad de Cotopaxi y de la carrera de turismo. Muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias al ponente Donoso. Muy interesante su participación. Agradecerle por participar en nuestro evento. Continuando con las ponencias, antes de nombrarle al siguiente colega, quiero manifestar a todos los participantes que pueden inscribirse en un enlace que se adjuntó en el chat para poder extender los certificados. Y al mismo tiempo, hacer una invitación a todos los profesionales a nivel nacional e internacional que sean partícipes con sus investigaciones, con sus trabajos, con la finalidad de poder enriquecer el proceso académico entre varias universidades del país y del mundo. Tenemos la participación con el tema partículas polímicas con características alergénicas en el estado atmosférico. Presentes en la ciudad de Ibagué, Tolima, Colombia, con el profesor Daniel Ramírez. Doctor, tiene la palabra. Muchísimas gracias, estimado colega. Ya mismo voy a compartir mi pantalla. Por favor, confirmenme si ya la están observando. Voy a poner de modo presentación. Sí. Perfecto. Bueno, en efecto, muchas gracias a todos por la cordial invitación, especialmente al profesor Carlos Abudelo, quien estuvo tan pendiente de mí en este proceso, y a todos los organizadores. Mi trabajo se titula Partículas Polímicas con Características Alergénicas en Estado Atmosférico Presentes en la Ciudad de Ibagué, lugar donde se han desarrollado las investigaciones de porte aerobiológico. Bueno, ese soy yo, pero, pues, siempre digo que el mejor título es el de buena persona. El resto viene por añadidura. Pertenezco al laboratorio GVU, que aquí, obviamente, también es su casa. Significa genética y biotecnología vegetal y microbiana. Esta conferencia está especialmente dedicada a una gran amiga y confidente polínica y palinológica, la doctora Ángeles Berry de la Universidad de Montevideo en Uruguay, la Universidad de la República. Ella es una autoridad epistemológica, hablando con referencia en polen, especialmente paleo, paleo polen del pérmico. Entonces, desde aquí le envío un gran saludo. Vamos a ser muy breves, porque siempre es un tema bastante de eso. Pretendo especificar muchos conceptos, sin embargo, en la ronda de preguntas, espero también generar esa sensación de abordarnos. Cuando nosotros hablamos de aerobiología y de aeropalinología, es importante especificar mencionados conceptos. Para Font Negra, del 89, aeropalinología es la rama especializada que se encarga de estudiar el polen y las esporas, que están presentes en la atmósfera. Esto nos permite a nosotros, los aerobiólogos, conocer el contenido biológico, pero solamente de polen y esporas, vegetales y fúnicas. Nada más, cuando hablamos de aeropalinología. Pero de acuerdo con diversos autores, ampliando el tema aeropalinología, que es una rama especializada de la aerobiología, el término de aerobiología engloba el contenido biológico y no biológico del aire. Es decir, conocer la calidad del aire y que mencionadas partículas, sustancias bioquímicas, químicas, microorganismos, polvo atmosférico y hasta partículas de combustión diésel, cómo se encuentran y en qué cantidades, es decir, las fluctuaciones. Para la aerobiología, de acuerdo con Spigman, Bergamini y Ramírez, quien les habla, no solamente puede estudiar el contenido biológico y no biológico, sino también otras características típicas aerobiológicas, como por ejemplo, la fuente de producción, la dispersión, su transporte, su resuspensión o suspensión, su deposición y los efectos que estas partículas biológicas y no biológicas influyen en la calidad de vida de los organismos presentes en la tropósfera, en la biósfera. Es muy aplicada hoy en día la aerobiología para estudiar el comportamiento o la ecología química de las emisiones industriales, una aplicación más. Algunos de los objetivos de la aerobiología son el primero es realizar los muestreos atmosféricos, siguiendo obviamente unos protocolos estandarizados. Yo personalmente sigo las regulaciones de REA, Red Española de Aerobiología. Otros compañeros palinólogos utilizan las regulaciones de la red latinoamericana de palinología. Independientemente una o la otra, el objetivo es conocer el contenido biológico. Lo segundo, generar diagramas anuales y observar el comportamiento fluctuante de mencionadas partículas. Cuando nosotros tenemos más de siete años de muestreo, podemos generar los calendarios, que son unas estructuras de fácil comprensión que nos permite conocer las características fluctuantes de ese contenido biológico o de una partícula especial durante siete años de muestreo. Con ello, nosotros podemos comprender fácilmente características fenológicas de las especies. Otro es generar datos de importancia para entidades de salud, con aquello que varias partículas tienen características alergénicas, porque tienen unos potentes alérgenos que afectan la calidad de vida de los seres humanos. Pero no solamente de los humanos. Cuando hablamos de sanidad pública, también la sanidad vegetal. Datos de interés para los pitopatólogos, para los agrónomos, para los epidemiólogos. La aerobiología es tan importante, tan aplicada, pero tampoco estudiada, que sirve como un observatorio ambiental para hacer constantes revisiones del recurso natural aire, o del aire, o de la atmósfera. Igualmente, permite generar palinotecas. Estas palinotecas son unos instrumentos de comparación y observación. Estos también contribuyen, obviamente, a estudios posteriores de vital importancia, como los taxonómicos, y para precisar especies. Generar datos de interés para las diferentes dependencias, para datos biológicos, ecológicos, agronómicos, inclusive, es tan aplicada que sirve para hacer modelos de predicción de cosechas y la calidad de esas cosechas, entre otros objetivos, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de una aplicación para elaborar proyectos de investigación, generalmente la aerobiología evoca a las características alergénicas y alérgicas de los granos de polio. Con una expresión, con una enfermedad, denominada polinosis, la cual es ampliamente confundida con el virus de la gripa y tratada como tal, pero ahí se incurre en un error gravísimo. Las personas, cuando tienen la oportunidad de viajar a países estacionales o de vivir en mencionados países, son muy propensos en que en la estación de primavera y parte de otoño comiencen a sufrir y a expresar múltiples sintomatologías como rinitis, conjuntivitis, dermatitis. En países neotropicales, su expresión también es igual a la de los países estacionales, pero no hay una precisión médica alergológica para que le explique a uno a qué sustancia es alérgico. Muchas veces hasta mal diagnosticado. Pues resulta que esta característica, esta enfermedad denominada polinosis, se debe al constante contenido biológico que se encuentra en la atmósfera, especialmente producido por granos de polio y esporas vegetales y fúnicas. Los granos de polio que se encuentran en estado atmosférico pertenecen a plantas cuya polinización es animófila o aerófila. Sus características morfológicas son aerodinámicas y tienen una serie de glucoproteínas, lipoproteínas y proteínas de bajo peso molecular de hasta 10.000 Dalton, de acuerdo con Combs y Spockum del 96. Y esto entra por la cavidad nasal y bucal y genera una serie de expresiones. Nuevamente lo repito, muy parecido a la sintomatología de la gripa, pero no es gripa, es polinosis. Necesitamos un diagnóstico coherente. Pero, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico si no conocemos el contenido biológico del aire y menos las fluctuaciones de esas partículas alergénicas en estado atmosférico? De ahí la importancia. Muy bien. Esta es una de las herramientas que utilizan los médicos alergólogos para realizar esas pruebas. Se hace con una expresión cutánea porque se le aplica al paciente en una batería de proteínas una serie de sustancias organizadas y la piel expresa, gracias a la inmunoglobina E, una reacción, un enrojecimiento, comienza a expresar algo y ese algo es la alergia. Y entre más grande esté esa expresión, más colorada y más abultada, está informándole al cuerpo, al médico, al paciente, que usted es alérgico a esa proteína y no lo sabía. Y toda la vida tomando posiblemente medicamentos para la gripa. Pero no era eso. Era una expresión de una enfermedad denominada polinosis que la causa grano de polen con características alergénicas. Y esa alergenicidad obviamente previene de alérgenos, que son unas proteínas especializadas. Cuando nosotros hablamos de grano de polen, es importante especificar. El grano de polen es una célula que proviene de una serie de alternancia de generaciones. Obviamente la genera la planta, en la parte masculina. Este grano de polen es un estuche especializado, el cual contiene la célula vegetativa y la célula generativa. Es decir, que el grano de polen, la parte exterior, es el estuche, muy bien diseñado para todas sus características co-evolutivas, de dispersión, de adherencia, de aerotransporte. Y ese grano de polen expresa una serie de características. Como por ejemplo, una forma, un tamaño, una apertura, una ornamentación y en ocasiones características más evolucionadas, como sacos aerófilos, como por ejemplo la del pinus, que encontramos en la parte inferior derecha. Es un grano de polen con dos orejitas. Se llama grano de polen bisacaro. Tiene dos sacos. Estos sacos actúan como flotadores y lo ayudan a transportarse anemófilamente, es decir, en estado atmosférico. Los granos de polen, obviamente, son células haploides y contienen el gameto masculino. Pero bien, habiendo especificado un poco el concepto de aerobiología, el grano de polen, porque el tiempo apremia, vamos a pasar al proyecto. Este proyecto salió de un macro proyecto denominado Estudio Aerobiológico de la Ciudad de Ibagué. En el año 2015, mencionado proyecto salió del GBIU, Laboratorio de Genética y Biotecnología Vegetal y Microbial, con una duración de dos años. Sin embargo, este proyecto se amplió. Este proyecto aborda las líneas de investigación de polenología y aerobiología. Lo que yo les vengo a socializar muy amablemente es producto de un año de muestrero, el cual se elaboró en la ciudad de Ibagué, en el centro de la ciudad de Ibagué, en el edificio de rectoría de la Universidad del Tolima, y se utilizó un captador volumétrico tipo Heroes. La ciudad de Ibagué tiene mencionadas características ecológicas. Tiene una precipitación de 1993. Tiene un viento predominante de 1.4 metros cúbicos por segundo, una temperatura promedio de 24 grados centígrados, una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar, y una humedad relativa bastante alta, 81%. En áreas circundantes de la ciudad de Ibagué tenemos toda esta expresión ecológica. Tenemos unas formaciones de bosque muy interesantes, bosque secotropical, bosque húmedo tropical, bosque húmedo tropical, bosque húmedo premontano, bosque húmedo montano bajo. Es decir, donde uno se para en la ciudad de Ibagué encuentra un ecosistema completamente diferente. ¿Y esto qué tiene que ver con la constante aportación del contenido palinológico al aire? Pues tiene que ver mucho. Porque al haber diversidad de ecosistemas, cumplen con funciones fenológicas diferentes. O sea que una hipótesis, siempre va a haber granos de polen en la atmósfera de Ibagué, posiblemente. Aquí se muestra una gráfica dada por la Universidad del Tolima, donde está ubicado el captador volumétrico tipo HIRS, que es un captador de estudios atmosféricos. Y se utilizó el protocolo de la Red Española de Aerobiología. Para poder nosotros tener unos datos numéricos y poder comprender mencionado reporte de las lecturas, utilizamos el análisis de correlación no paramétrica del coeficiente de espierna. Utilizamos, obviamente, el contenido palinológico, las lecturas, las cantidades que se expresan por granos de polen por metro cúbico. Y las variables ambientales con las cuales íbamos a hacer el mencionado estudio, fueron temperatura, humedad, precipitación, radiación solar, dirección del viento. Y me faltó, porque se incluyó el brillo solar. Igualmente, para poder nosotros hacer mencionadas lecturas y sacar esos datos de interés numéricos, se utiliza en los cálculos metodológicos tipo HIRS, en el cual especifica el tamaño de la placa, el tamaño de la muestra, el tipo de lectura, las distancias y cuánto equivale la lectura por un día. Voy a especificar el captador volumétrico tipo HIRS, porque posiblemente para ustedes es algo completamente nuevo, dado que la aerobiología en Latinoamérica es muy poco estudiada. El captador volumétrico tipo HIRS es una maquinaria de instrumento atmosférico italiano. Está compuesto por tres partes. Las veletas, las cuales giran alrededor de un cilindro y giran en dirección al viento. Este es el tambor central y la bomba de succión al vacío. Es un instrumento cuyo principio es la succión y adherencia. Este aparato se encarga de simular las características respiratorias de un pulmón y médicamente hablando, un pulmón toma 10 litros de aire por minuto. El captador está diseñado para esa cantidad. Es decir, simula, recrea la función de un pulmón. Este captador necesita una conexión a electricidad 24-7 y funciona 24 horas al día por 7 días a la semana durante la temporada que ustedes proyecten de estudio. Nosotros hemos sido constantes desde el 2015. Esto que ven aquí es el tambor de cambio. Esto se introduce con una cintilla melinex impregnada con una solución de silicona. Se transporta en esta caja de seguridad y se introduce en el centro de este tambor. Estos son las diferentes placas. Cada placa equivale a un día siguiendo la metodología de cálculos palinológicos y por HIPS. Cada placa equivale a un día y cada placa tiene una cinta melinex de 48 milímetros. Posterior a él, se utiliza un microscopio Carl Sainz con lentes Primo Star para la lectura, la cual se hace dos lecturas horizontales, dos lecturas verticales para una totalidad y abordar el día muestriado. O se toman dos lecturas a la derecha, dos lecturas a la izquierda y se hace un movimiento zig-zag. Y se toma dato y se entrena el ojo y se determina la partícula biológica polínica. Es un trabajo de entrenamiento. Los resultados de este proyecto de investigación fueron los siguientes. En un año de muestreo se determinaron 21 tipos polínicos. Se expresa una concentración de 959 mil 736 granos de polen por metro cúbico. Una cantidad impresionante. Mucho grano de polen en un año de muestreo. Ese parrafito atiburrado de números y de nombres científicos es la expresión característica de cada taxón, su cantidad y su expresión porcentual. Sin embargo, cabe resaltar que poase, cannabis sativa, cecropia peltata, alnus acuminata y plantago mayor, junto con que no podía hacer pinus patula, fraxinos quinensis, componen el 61.2% de la totalidad de la muestra. Es decir, fueron los taxones más aportantes. En esta torta podemos ver de manera muy resumida todos los taxones, los 21 taxones polínicos o morfotipos, donde poase ocupa el 18.6%, mucho pasto, mucho grano de polen de pasto y este es un grano de polen estenopalino. Es decir, que no presenta una gran variabilidad morfológica dentro de la familia. Prácticamente todo es muy parecido. Cannabis sativa, cecropia peltata, alnus acuminata, plantago mayor. Pero, ¿por qué tanto grano de polen de pasto y por qué tanto grano de polen de cannabis sativa? ¿Será que está pasando algo en la atmósfera de la ciudad de Ibagué o será que han ampliado las fronteras agrícolas por por aquello de la el rango medicinal que le dieron a mencionadas plantas? Vamos a discutir eso más adelante. El presente diagrama es el diagrama anual de la evolución del polen en estado aerolagrante. En la vertiente, en el en el lado horizontal encontramos el tiempo de muestreo, el periodo de tiempo y en el vertical las concentraciones de acuerdo con la red española de aerobiología se expresa en granos de polen por metro cúbico, granos de polen por metro cúbico. Y esto nos informa que durante todo el año hay granos de polen en estado atmosférico, que hay fluctuaciones, que hay unos picos con máxima y hay unos picos con mínima. Sin embargo, es constante. Esta particularidad de diagramas anuales se puede hacer taxón por taxón y es bastante informativo por aquellos que tienen inclinaciones botánicas, taxonómicas o aerogeológicas de un taxón particular. Esta es la evolución mensual de la concentración atmosférica de los granos de polen. Podemos observar que hay un máximo, que hay un mínimo, pero que es constante durante todo el año. Obviamente, hay unos bajonazos en cuanto a la producción, pero es que son cantidades alarmantes. Cuando nosotros hablamos de categorías de alergenicidad, es importante evocar que la red española de aerobiología ha generado una serie de categorías para cada grano de polen. El ello, obviamente, revista de importancia todos los aportes médicos, alergológicos y aerobiológicos que se le dan a un grano de polen particular. está constituida por altamente alergénico, medianamente alergénico, levemente alergénico, no muy alergénico y aquellos que son desconocidos. Observamos que en los 21 taxones de la atmósfera de la ciudad de Ibagué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son los que se encuentran en mayor cantidad y son los que tienen la categoría altamente alergénica. entonces es algo de alarma el saber que tenemos esas cantidades impresionantes en la atmósfera que son las plantas más aportantes que son las de polinización anemófila pero es que es mucho grano de polen y fenológicamente hablando son las plantas que más aportan. Es bastante importante este punto y para desconocidos porque fueron granos de polen los cuales tuvimos nosotros la oportunidad de reportar en diversas investigaciones de espondias purpúrea y sisigium malasensis. Posiblemente se encontraron en la atmósfera de la ciudad de Ibagué porque en el tolima se cultiva ampliamente estas plantas de porte ornamental y frutícola. Este es el análisis de correlación no paramétrico pero tranquilo no se me asusten que no lo voy a diborrar de números tranquilos nos muestra con valores muy bajitos valores muy bajos que hubo una correlación positiva significativa para varios taxones con características climatológicas o meteorológicas particulares. Por ejemplo el brillo solar tuvo una incidencia positiva significativa con mimosa púdica pero la dirección del viento tuvo una incidencia significativa negativa con mimosa púdica. Esto quiere decir que de acuerdo con diversos autores nos menciona que cuando aumenta la temperatura y lo podemos observar en los valores aumenta la temperatura aumentan los granos de polen cuando baja la temperatura aumenta la humedad o hay precipitación pum se decantan los taxones polínicos los morfotipos el material polínico atmosférico. Estos son algunos de los 21 morfotipos que se encontraron en la atmósfera de la ciudad y amablemente se los comparto estas son fotografías tomadas en el laboratorio con el programa Sains y podemos observar claramente que a pesar que estos granos de polen tienen características anemófilas betula poase ciperase mirtase cupresase plantaginase aquí vemos a este taxón denominado asterase eleiantus anus con su ornamentación equignada pero observen que es en esas espinas entreviene partículas de combustión diésel las cuales pueden también aportar características de alergenicidad en los seres humanos es decir que estas partículas que se encuentran en estado atmosférico también pueden ser perjudiciales para la salud del humano y aquí lo podemos observar en betula se encuentra también una cercanía con el grano de polen en mirtase también lo encontramos en cupresase lo encontramos adherido a la exina pero asterase particularmente es un grano de polen de polinización entomófila lo encontramos en la atmósfera posiblemente por sus características balsudas pero que dentro de esos pinchos se adhieran las partículas de combustión diésel esto es muy preocupante porque puede potenciar patogenicidad en la población humana a manera de discusión menciono que las partículas que yo encontré en la atmósfera no son desconocidas muchos autores ya las reportan en sus atmósferas en diversos países Tejera y Bell en Uruguay Montevideo Rocha y Estrada en Monterrey de la bueno Estudio Aerobiológico es que no veo aquí esta partecita de la luz el estudio aerobiológico que hizo en la ciudad de Toluca Bergamini en Brasil ya están reportadas ya están reportadas igualmente varios autores mencionan la importancia de la generación de redes de observación ambiental especialmente en España que es una líder en generar este tipo de emprendimientos para poder observar constantemente la atmósfera de las ciudades y poder aportar datos de interés sin embargo lo que causa sensación para nosotros en Colombia especialmente Paribagué es primero la diversidad ecosistémica que encontramos en las cercanías segundo las cantidades alarmantes expresadas en cientos de los granos de poli para nosotros el valor más bajo que equivale a ese 1.0% es el valor más alto en España en tres años de muestra entonces observemos esas características de abundancia también bueno es que estamos tratando con el viento estamos tratando en el neotrópico estamos tratando con la fenología de las especies esto es un pool de ciencias la aerobiología no depende de ella sola no depende de muchas ciencias que la apoyan para poder dar resultados igualmente de los granos de polen con mayor alergenicidad está Poase Poase sobresale sobre todos por su gran abundancia y por sus características altamente energéticas diversos estudios evocan la importancia de hacer énfasis en particular taxón la finalidad de los estudios aerobiológicos es precisamente generar atlas para la divulgación primero del contenido apoyado por diversos autores pero es también importante conocer el contenido aerobiológico como lo resaltan Maray en Polinosis de Castilla y León y Martrigo en el Atlas Aeropalebiológico de España para poder luego potenciar estos datos de interés a diversas investigaciones España es un aliado con Colombia España es un aliado estratégico con México porque ellos llevan años de muestreos nosotros relativamente muy poco nos aportan mucha información pero el aporte de esta investigación fue encontrar granos de polen en altas concentraciones de Cecropia peltata que es una planta pionera es típica de nuestros ecosistemas y la encontramos en grandes cantidades mucho grano de polen de Cecropia peltata de Spondias de este de la ciruela es increíble y de esa gran cantidad de poase en la atmósfera pero ya les voy a decir por qué el departamento del Tolima que es el departamento cuya capital es Ibagué donde se generó la mencionada investigación es un suelo de vocación agropecuaria de acuerdo con la agencia de desarrollo rural el 65% de los suelos del departamento del Tolima están destinados a la producción agrícola y de ese 65% el 45% está destinado a la producción de plantas de interés comercial frutal tipo grano de la familia poase el maíz el arroz el sorbo igualmente pastos para la parte pecuaria y en el Tolima se tienen unas reservas muy importantes de la guagua angustifobia igualmente de bambú que son especies de vital importancia para la conservación de los cuerpos hídricos control de erosión ornamental producción de madera es el pasto gigante el pasto maderado entonces observemos esas cantidades posiblemente por estas características de grandes extensiones dedicadas a estos monocultivos pues asimismo aportan su grano de polen a la atmósfera y donde nos llega todo circunda en la ciudad de Ibagué que está hecho un abanico a continuación amablemente les proyecto como se observa una placa de estudio aerobiológica esto es así se lee y ya depende de la capacidad visual y el entrenamiento que ha tenido el investigador para determinar que esto es un grano de polo una espora de teridofito en estado atmosférico y nosotros somos el primer país en teridofitos de acuerdo con Murillo y Murillo 2017 también encontramos partículas de combustión diésel esporas fúngicas y demás material particular pero como llegamos nosotros a conocer y a determinar con un entrenamiento montando plata yendo al herbario hacer comparaciones taxonómicas solicitando el favor de expertos capacitaciones a expertos en familias particulares es un trabajo arduo es un trabajo arduo y una de las principales funciones a la que yo me dedico que es muy fuerte son las esporas fúngicas todos aquellos conidios que los encontramos en estado atmosférico que tienen características en la fitopatogenicidad que tiene también características en las alergias humanas que también influyen en los procesos de biodetectoria y biocorrosión es muy interesante a manera de conclusión porque ya esto se acabó fueron determinados 21 taxón polínicos reportados con antecedentes alergénicos de los cuales 11 pertenecen a taxones arbóreos y 10 pertenecen a taxones herbáceos el tipo polínico de mayor presencia fue el de la familia Poase es una familia estenopalina con un total de 179.363 granos por metro cúbico posiblemente la presencia nuevamente lo repito de este taxón se debe a los grandes monocultivos presentes en las zonas circundantes de la ciudad de Ibagué y en el departamento del Tumbo la mayoría de estos tipos polínicos encontrados ya estaban reportados en diversos estudios con antelación pertenecen a familias de polinización anemófila sin embargo no estaban categorizados con alergenicidad un trabajo de revisión de literatura y de experimentación en el laboratorio y nosotros logramos suplir esa necesidad al conocimiento aerobiológico con esas categorías de alergenicidad la perspectiva de este trabajo de investigación es continuar con los muestreos atmosféricos procesar obviamente las muestras tomar datos y reunir siete años de muestreos continuos para generar el primer calendario polínico para Colombia muchas gracias a todos y espero las preguntas estimado doctor muchas gracias agradecerle por su presentación muy interesante su tema vamos con la ronda de preguntas valeria por favor nos puede ayudar si pregunta de carlos agudelo en au cuál de los componentes del aire los lino o esporomorfos es más alergénico en ibagué o en Colombia se te escuchó entrecortado discúlpame me puedes volver a repetir la pregunta claro muchas gracias pregunta de carlos agudelo en au cuál bueno claro ya cuál de los componentes del aire los polino o esporomorfos es más alergénico en ibagué y o en Colombia ok mira el más alergénico son los que provienen de la familia poase es decir el morfotipo de poas que es ese grano de polen esferoidal globoso mono aperturado que tiene un opérculo ese es ese se considera como un vivo aerosol altamente alergénico y cuando este se une a las partículas de combustión diésel y además partículas en estado atmosférico puede potenciar sus características alergénicas el más alergénico es el de pasto en ibagué en Colombia y en el mundo hay diversos artículos que nos potencian esa parte nos nos especifican esa parte y eso se debe también a las características de polinización anemófila de la planta es una planta que produce muchas anteras que produce una gran inflorescencia que produce gran cantidad de granos de polen y que los expulsa constantemente a la atmósfera no hay un día sin granos de polen de pasto siguiente pregunta pregunta de Carlos Agudelo hay cambios en la cantidad de especies de alergénicos que se presentan con relación a los meses o de claro que sí mi profe claro que sí en temporada seca en temporada seca especialmente en la ciudad de Ibagué es mucho más abundante los granos de polen de poase vuelvo yo repito poase bueno igualmente betulase igualmente siperase diezma un poquito en temporada seca granos de polen como fraxinos sinensis pero cuando aumenta la humedad y aumenta la precipitación es a la inversa sale secropia peltata sale cannabis salen otros taxones porque cada uno de ellos está correlacionado con la característica climatológica y con la variable ambiental pregunta de Luis Gabriel Rengifo es interesante ver que se encuentra es interesante ver que se encuentre un nivel tan alto de polen de cannabis activa ya que las plantaciones de este tipo para el caso medicinal en la región están montadas en sistemas de invernaderos cerrados y con atmósfera controlada luego no debería existir una alta volatilidad los cultivos abiertos de cannabis son del tipo alto de THC alucinógeno y no se encuentran tan cerca de las ciudades es posible que el tamaño y peso de este tipo de polen permitan su viaje de largas distancias hola luis gracias por la pregunta igual que al del profe carlos y yo te digo en las cercanías de la ciudad de ibaguén antes de que comenzara el permiso de cultivo por la cannabis activa con características medicinales ya se habían reportado mucho grano de polen de cannabis activa ellos iban adelante con el emprendimiento es una planta de polinización anamófila aunque constantemente la visitan abejas puede tener como unas características llamativas para las abejas el grano de polen puede desplazarse muchos kilómetros y puede permanecer en la atmósfera mucho tiempo hasta cuatro años porque es un grano de polen muy palsudo muy pequeño una breve corriente del viento con las convulsiones del viento lo puede permanecer en la atmósfera demasiado y se decanta cuando encuentran la necesidad o las variables meteorológicas lo bajan hacia un estrato mucho menor pero posiblemente posiblemente se debe al exceso de comercialización de esta planta no digo más para no herir susceptibilidades pero de todo se ve pregunta de Alina Freire Fierro ¿se ha visto un incremento de floración polen de una familia u otra a lo largo del tiempo? te escucho como entrecortada mi estimada compañera ¿me la repites por favor? a ver ¿se ha visto un incremento de floración polen de una familia u otra a lo largo del tiempo? sí sí nuevamente yo repito en la historia con los granos de polen de pasto se ha visto un incremento paulatino muy significativo desde el año 2015 hasta el año pasado se expresa en mayor cantidad posiblemente el constante los constantes cambios climatológicos han estimulado a la familia poase a producir más granos de polen para propiciar el proceso de polinización y la perpetuidad de la especie posiblemente cuando hablamos de especies de importancia agrícola han extendido las fronteras y han cultivado mucho más entonces cuando florecen en un lugar hasta ahora están sembrando o resembrando en otro pero sí ha habido cambios significativos también con las asterases siendo asterases una familia de polinización en tomófilo se encuentran gran cantidad de granos de polen en la atmósfera posiblemente y como también es una familia estenopalina posiblemente se ve estimulada por las variables anteriormente mencionadas pregunta de Dana Arteaga Jurado hay un estudio que relaciona la masa de vegetación urbana y la cantidad de polen y esporas que se adquirió en el estudio bueno generalmente hay estudios en los que uno se soporta con aquellos inventarios forestales que hacen desde las facultades de forestal hacen inventarios hacen corteos hacen resiemblas estos datos son importantes porque nos ayudan a conocer la vegetación local sin embargo cuando se ve expresado el contenido biológico del aire en polen exótico esos datos nos ayudan a correlacionar que están sembrando porque la mayoría de especies ornamentales sembradas en la ciudad de Ibagué son especies exóticas cuyo polen tiene características alergénicas y uno se hace la pregunta ¿por qué no consultan a los botánicos antes de emprender trabajos de ese punto? entonces si los hay los hace la facultad de forestal personalmente en mi universidad y esto nos ayuda a conocer las posibles aportaciones atmosféricas Pregunta de Alina Freire Fierro ¿en qué países latinoamericanos se tienen más estudios en aerobiología? Perfecto te los menciono de una vez estimada compañera México lleva la corona Uruguay con el laboratorio de palinología de la profesora Ángeles Bell Brasil Brasil Argentina un poco y Colombia que mi estación es la única actualmente activa en Colombia que está constantemente aportando datos de interés botánicos calidad del viento y demás si hay otro país no lo he leído no conozco su estación no me ha llamado para ir a hacer asesorías pero posiblemente habrán otros pero ya te dije los más importantes pregunta de Diego dice si la tasa más baja se presenta aproximadamente en marzo del 2017 y acá abajo dice que bueno él pregunta esto porque le interesa aplicar este tema a la investigación en odontología y cavidad orificial orofacial ¿y cuál fue la pregunta? dice si la tasa más baja se presenta aproximadamente en marzo del 2017 y de ahí en la parte de abajo me dice que él quiere aplicar lo pregunto porque me interesa aplicar este tema a la investigación en odontología y cavidad orofacial ok mira en el año 2017 en marzo del 2017 periodo 9 de marzo del 2017 se inició el muestreo aerobiológico nosotros iniciamos el día 9 ¿qué pasó con los 8 días anteriores? posiblemente en esos 8 días pudo haber sido de mayor aporte posiblemente palinológico en estado atmosférico iniciamos el 9 eso fue lo que dio el 9 de acuerdo con el conteo pero si observas si haces un cálculo que hasta el 9 de marzo el 9 de marzo del 2018 hubo un incremento sustancial de granos de polio durante los 9 primeros días del mes de marzo hubo gran cantidad para tu poder extrapolar esa información necesitamos basarnos en los índices principales de polinización en el PPP periodo principal de polinización con la metodología de Anderson y si en efecto en marzo del 2019 fue de menor presencia pero esos datos de un año de muestreo no son suficientes para que tú tomes la decisión de continuar tu investigación o pretendas desarrollar el objetivo porque estás tomando solamente un año y en un año no se habla puntualmente de fenología yo te recomendaría 5 años de muestreo vieras el diagrama y tomaras una decisión puntual sobre qué fecha es oportuna para tu trabajo con gusto te puedo aportar esa información pregunta de Carlos Agudelo en alguna de las especies vegetales identificadas dan idea de la distancia que pudo recorrer ese polen hasta llegar al sitio de muestreo entendí sitio de muestreo y distancia pero ¿qué es? otra vez Valeria permíteme yo le pregunto directamente al profesor Daniel Daniel la inquietud es si los datos con la taxonomía que se hizo de las especies dan alguna idea de la distancia máxima o bueno que pudo recorrer un grano de polen o algunos granos de polen hasta llegar al sitio del muestreo yo por ejemplo me pregunto por la familia Betulasa que ustedes tienen allí identificada hay individuos de esas especies sembrados en la ciudad de Bagué o es alguien de la montaña exactamente profesor la familia Betulasa tanto el Betula como el Almus están sembrados a una distancia de más o menos 10 kilómetros de la ciudad de Bagué y se decantan en la ciudad de Bagué porque son especies de alta montaña las cuales lo utilizan las corporaciones autónomas regionales especialmente de Cortolima en el departamento de Tolima para la recuperación de suelos y cuerpos de agua y están sembrados en las montañas generalmente cuya altura equivale a 1.800 metros y superior se han encontrado cultivos y tapzones de Betula hasta 2.700 metros y se decantan aquí en la ciudad de Bagué a 1.200 metros sobre el nivel del mar es decir el grano de polen hizo un recorrido muy importante hasta llegar al captador ubicado en el centro de la ciudad posiblemente estimulado por las corrientes de viento y la ciudad de Bagué está en un cañón está en un valle rodeado por montañas altísimas esto tal vez aporta la calidad de la corriente de viento que arrastra todo lo de las montañas y lo deposita en la ciudad de Bagué pero sí también encontré grano de polen exótico en el trabajo de investigación de una planta que estaba reportada en la isla de Barro Colorado en Panamá y aquí la encontramos en la atmósfera de la ciudad de Bagué entonces son datos que se pueden extrapolar a diversas investigaciones a diversas investigaciones Ángeles Beri quiero agradecer su dedicatoria a Daniel me gustaría resaltar la importancia y la calidad de la investigación desarrollada por Daniel que merece el total apoyo a su trabajo te mando un cordial saludo desde Uruguay muchas gracias muchas gracias la verdad es que no es fácil gracias por sus palabras por su tiempo y bueno por las opiniones personales pero estudiar aerobiología en un país como Colombia con tantos taxones porque este era mi gran final la biodiversidad en Colombia no está solamente en sus aguas continentales ni tampoco en su suelo también se expresa en su atmósfera todo lo que está en el agua y todo lo que está en sus bosques en sus ecosistemas terrestres pasa a la atmósfera yo encontré escamas de de peces en las muestras de aerobiología encontré exoesqueletos de invertebrados ácaros proteínas bacterias en esas muestras y tomarse allá voy con mi discurso tomarse uno el tiempo para determinar visualmente y comparar y contrastar y pasar claves y hacer metagenómica es duro es duro es cruel y parte el alma pero se entrena el ojo y se aprende a utilizar correctamente el microscopio dice bueno Diego un saludo desde Bogotá es interesante conocer los tipos de alergénicos presentes en casas y apartamentos ya que ya que pueden estar relacionados con el cierre de faringeo y así generar problemas respiratorios tales como apnea obstructiva del sueño como puede encontrar literatura al respecto gracias doctor Ramírez muchas gracias bueno te cuento en la parte de medicina de patología humana hay mucha información sobre aquellos alérgenos partículas de granos de polio o esporas generalmente fúngicas fúngicas los cuales afectan la calidad de vida de las personas hay muestreos que se realizan con otro tipo de captador que aportan información y relevancia numérica para su tratamiento estadístico y que capturan aquellos conidios por ejemplo las esporas fúngicas y los granos de polen presentes fácilmente yo tengo una base de datos de esa información lo encontré por buscadores académicos porque pues me sirvieron para discutir esos trabajos de investigación se los puedo pasar no hay ningún inconveniente pero eso ya es aerobiología aplicada al hogar entonces hay que buscar palabras claves como aerobiología caza comidio esporas fúngica patogenicidad humana y pum aparece la información en los buscadores generalmente google academic es muy bueno scopus cielo silver ahí encuentras información pregunta de Terry José Luis Guerra Rondón buenas tardes doctor Ramírez le felicito por su ponencia mi pregunta con la situación del COVID-19 se ha disminuido se ha disminuido el incremento de floración polen de cada familia bueno pues te cuento eso no ha afectado para nada a las plantas las plantas han seguido su ritmo normal lo que sí me ha afectado es las idas al laboratorio para analizar esa cantidad de muestras que voy a tener acumuladas pero las plantas no han mostrado una continuidad en el tiempo esas son todas las preguntas gracias gracias doctor agradecerle por su presentación y agradecerle también a los asistentes por su participación por su asistencia en este congreso internacional vamos a seguir nosotros con todito el año todo el año 2021 con más ponencias a nivel internacional de colombia viene de europa también viene de españa barcelona de la universidad de barcelona de antemano voy a hacer una invitación a los docentes investigadores y a todas las personas que quieran ser parte de este evento internacional hasta aquí me despido deseándoles una linda noche a todos carlos y matthews darle un agradecimiento muy especial a nuestros dos invitados que rico que hayan querido compartir con nosotros y con todas las personas que nos acompañaron hoy los temas en los que ustedes investigan tendremos nuevos temas no solo de plantas sino también de otros organismos biológicos así que el 3 y el 17 de febrero los esperamos por este mismo canal un abrazo para todos muchas gracias a todos a todas por haber participado y como repito gracias a perdón ya gracias a a nuestros invitados y si nos vemos entonces el miércoles 3 de febrero la misma hora y en el mismo canal bueno yo quiero agradecer también por la cordial invitación es un tema de vital importancia no dudé cuando tuve la oportunidad de comunicarme con ustedes y también motivar a los otros investigadores para que así lo hagan y también si les gustó la presentación si generé esa sensación de conocimiento biológico esta es una de las partes a las cuales pues hay datos de interés para socializar quiero mencionar que Colombia el trabajo de investigación que se realiza en el GBIO es puesto en la mira internacional por el contenido de teridofitos en estado atmosférico encontramos 24 taxones de esporas de teridofitos en estado atmosférico que también tienen características alergénicas y es el trabajo único en el mundo actualmente pues ya divulgado científicamente igualmente con aquello denominado aeromicología con aquellas esporas fúmicas que tienen características fitopatógenas que tienen patogenicidad en la salud pública y que también intervienen en los procesos de biodeteridofitos biocorrosión sinónimos de apropiarme de los espacios y no dejar hablar a los demás compañeros pongo también a su disposición mencionados temas para la socialización en un mes dos meses no hay ningún inconveniente pero pongo en esta mesa el conocimiento que se ha realizado desde el año 2015 para la socialización Perfecto solamente en un minuto querido David Donoso quien me decía que está en medio de calificación de clases y todo eso y que lamentaba mucho no haber podido estar con nosotros por las dos horas entonces presentaba sus papás pero que bueno fue un gusto para él compartir su conocimiento de las hormigas y muchas gracias por favor también al profesor Daniel Ramírez Muchas gracias muchas gracias estimados colegas una linda noche Chao bendiciones Buena noche